Si la francesa, oui, au revoir, c'est fini, merci, merci, c'est fini, gente, disculpen, no sé qué pasó ahí. Bien, estamos viendo el versus entre Enibot y Undyne. No tengo ni la menor idea de cuánto ve el marcador, así que disculpen, pero ya dentro de poco no se estaremos enterando. Mapa Dragón, parece que a este juego no le falta mucho por terminar. Toto Side, asumo que ese es Delirium. Van a tratar de matar a Ítalo, parece, demasiado complicado matar a Ítalo ahí. Tienen que irle al Armor nomás, aunque el Armor también puede esconderse. Complicada esta partida para Enibot, la verdad. Y Delirium y Toto están prácticamente muertos. Estamos viendo en la pantalla del Delirium, si no me equivoco. Tienes que irnos, si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco. Tienes que irnos, si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco. La verdad ya se es no importa, si no me equivoco, si no me equivoco. Aquí se puede dar una respuesta. Oh, esta persona. Parece que termina sin ángulo, Ryan. cae bien ahí delirium al costadito de ítalo le puede hacer mucho daño en pocos turnos boom supremo le revienta un dual a ítalo delirium lo va a poder matar le ganó de ley buen dual de supremo ahí y i y y y y y y y se esconde un poco cara el loco porque sólo les queda una vida a ambos equipos pero Karelok está mucho más cerca de morir que Delirium complicada ahora la partida es para Andain no le pueden dar a cara de loco a mí se esconde un poco más y hace hueco para esconderse aún más Supremo ya no les puede dar desde ahí solo Delirium y Toto o sea que hace Toto aquí buen duel lo deja ahora sí casi muerto a Karelok y en la mitad de vida Ryan cae Italo cubriendo a su equipo pero esto se complica con cada turno que pasa Ryan le da a Delirium vamos a ver qué hace el loco se va a seguir escondiendo nada más no tiene otra opción por el momento vamos a ver qué logra hacer Supremo que debería comenzar a cavar para darle recto al trico a Karelok en vez de eso le va a dar un Special a Italo me imagino no le da bien se regala Delirium por completo Supremo el Tortuga no le puede dar al trico vamos a ver qué no le da bien no le da bien no le da bien no le da bien Special de Reiner No muere, cara de loco aún Muerte subieta ahora Tiene que matar aquí, cara de loco Toto Lo hace bien y gana Andain 1-1 el marcador Estuvo cerca de esta partida Malas posiciones aquí para Supremo y Delirium En Tortuga Primero turno para cara de loco Que les va a zampar un Special Y los va a condicionar mucho por el resto de este encuentro De esta partida Que no le da muy bien, cara de loco Sin embargo siguen los dos Perfectamente uno encima del otro Están cagados ahí los dos jugadores de Enibot Obviamente Tiene ventaja Andain en esta partida Delirium le da un buen Special A Italo de 530 Nada mal Que no le da un buen Y ya está listo Muy bien Que no le da un buen Todo loco Todo loco Sobre y que no le da un buen Ok, Toto le gana y lea a Italo con su shot 1, no va a tener otro turno Italo, vamos a ver que hace Ryan Special, le da la bomba a ambos, así que Supremo se crea ángulo hacia la derecha, pero ya se han perjudicado bastante de la posición inicial. Supremo le da un Special, me he mordido a cara el loco, y Toto tiene que matar a Italo aquí, y Toto tiene que matar, así que voy a ir a la izquierda, loco, y se haces en un momento de pincelar, y Toto tiene que matar a la izquierda, entonces ya está bien, ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí, Italo en buena posición Va a poder darle a Toto Pero creo que está cayendo Supremo encima de él Así que Italo no va a tener más de un par de turnos aquí Antes de morir otra vez Idealmente puede matar a Toto antes de morir Él Y falla el shot 2 Y ahora no va a morir Toto Así que Se le complica la partida a Andain Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cambia el viento fuerte 26 hacia abajo en contra para Supremo ya tiene ahí Tal lo parece Le gana delay Prueba el turno Para cuando le toque Thor Poder dar al fondo Marca bien Ryan A supremo Cae delirio A ver si Vamos a ver que logra hacer Toto Ok Le da shot 1 a Italo para que Supremo lo pueda matar Sin arriesgar Pero no Ni así Sobrevive a Italo Y ahora si se jodió Enibor Error Error entonces de Supremo En la verdad A veces yo 1 Y al final Al final No le ganó Ni tiempo Ni daño Y tal Le da Dual Adelirium Pero Ryan no lo puede matar Aquí El único que lo va a poder matar Es Karen Loco Ryan Ya lo tiene marcado A supremo Parece Delirium Se va a despedir Con su dual Aquí Le hace un buen fork A Loco Con los 150 de año Toto debería matar A ¿Qué hace? Va a dar dual Toto aquí Para matar A cara de Loco Me parece Muy arriesgado No le da Perfecto Y sobrevive Loco Y ahora Si Ryan Puede matar A supremo Italo Tiene turno Otra vez Y le puede Meter un dual A Toto Lo mata Y ganan Los online Solo quedaba Una Dos a uno Para online Y le puede Gracias. Ok, Mataragón A Estrujido por Eniboth Empieza a ser Caíta Lo con un dual sobre Supremo Mala posición para Eniboth El Tortuga y el Trico Están sin ángulo Supremo decide darle shot 1 a Ryan Y medio que lo deja Sin ángulos a la derecha Así que Vamos a ver como responde Pero Supremo no le hizo prácticamente nada de daño Por su shot 1 Solo lo murió un poco Vamos a ver que hace Delirium Le da un buen shot 1 a cara de loco Le gana Delay Ryan se esconde Se crea un poco de ángulo Turno para Toto Yo me espejo el de Ryan ahí Yo me espejo el de Ryan ahí Yo me espejo el de Ryan ahí Seiscientos y pico de daño Sobre Toto Delirium sigue sin ángulo Toto le da un special Le devuelve el special a Ryan Lo hunde más Se queda sin ángulo nuevamente Hacia la derecha Intenta un shot 2 delirium Pero falla por completo Supremo le da un shot 2 Falla un poquito No entiendo como Estando tan de cerca Pero Vitalo Va a tener turno ahora Ok Loco mide A Delirium Se comienza a complicar esta partida Para Enigord Un shot 1 delirium a cara el loco porque ya nadie le puede dar a Ryan no cómodamente por lo menos así que Toto decide ayudar contra cara el loco le quita el ángulo un poco así que pinta un poquito mejor esto para Anyborn después de ese par de turnos Supremo sigue vivo, vamos a ver si decide matar a Italo ¿Se va a matar con él o qué? si, decide matarse con Italo a ver que logra cara el loco aquí, no creo que pueda matar a Toto el living le gana y le da loco y lo va a poder matar al próximo turno puede morir Toto aquí a manos de Ryan, sería lo ideal voy el dual de Ryan ahí, lo mata a Toto vamos a ver si el living le rieje el dual si lo hace a ver no, falla un poco el dual no, falla un poco el dual loco ya lo tiene medido loco ya lo tiene medido, le da el shot 2 y ahora le da el dual 390 de daño Ryan puede matar a Delirium aquí ahora no, parece que no tiene ángulo todavía cambio el viento fuerte, 24 hacia arriba le da a complicar, no parece a Delirium este tiro pero le gana a Delirium a cara del loco tratando de marcar a Italo Italo se va a mover y lo mide bien con su shot 1 así que este sea probablemente el último turno de Delirium que viene entre el poco entre el santo supremo nadie le puede dar a Ryan aquí pero tampoco Ryan le puede dar a nadie así que por un momento se deberían olvidar de Ryan tratar de concentrarse en matar a cara del loco y obviamente ahí también el rumbo al G9 y avait sous defecto y ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.